¡Suscríbete al canal! Gracias por tu comentario y te voy a hablar un poquito de la banda Blackpink Blackpink tiene cuatro integrantes Lisa, Jisoo, Jenny y Rose Una tailandesa, dos coreanas y la otra neuzolandesa Neuzolandesa Algo así Entonces, debutaron el 8 de agosto de 2016 con Square One Que su primera canción fue Wish Joe Que de hecho, con esa canción agarraron el número uno en las listas en Corea del Sur Y Bumbaya, que es el video que vamos a reaccionar ahora Que alcanzaron creo que el número uno Bumbaya ¿No es eso? No El número uno en las listas Billboard de Digital Sounds Y así fue como desde su debut Alcanzaron un gran éxito y gran fama Y espero que te guste mucho Démosle Blackpink in your area Blackpink in your area Be the bad girl, I know I am And I'm so hot, I need a feel I don't want a boy, I need a man Click, click, bada bing, bada boom Verde bap, chame, moja, nal bada boom Que si es-sa, noreo ganédo Muestra namzadera, ko-piga, bang, bang, bang Pang, pang, para, pang, pang, pang Si-mai-pang, pang, pang, pang Si-mai-pang, pang, 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 pang Hands up Oh y que me gusta y que me gusta y que me gusta BOOMBAYA 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 wow que chévere la canción creo que ya la había escuchado pedacitos porque la habían ocupado tal vez en algún video no sé pero nunca había visto el video y bueno ellas están bien lindas verdad perdón de de tu mamá este me gusta mucho porque es un concepto diferente al de BTS son mujeres verdad y se nota que son talentosas y el video tiene fuerza excelente de hecho algo curioso es de que una de ellas la menor se llama Lisa que es la que tiene el cepillito ahí ella desde la infancia ha sido como bien cercana a un integrante de OOT se ven que es una banda que te voy a enseñar más adelante solo te lo quería decir ok ok sigamos y 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 en vivo y hemos visto este es el primer vídeo que vemos vemos así vídeo 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 no verdad bueno lo que te quiero decir es que la producción es súper elaborada verdad muy bonito me sorprende porque es un nivel que no se ve en otras producciones exactamente y no es que no es que no estén a la altura es que es completamente diferente pero vamos bien ¡Vamos! ¡Fuera que lo tengo! ¡Fuera que lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Yeah! ¡Excelente! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Me gustó mucho Blackpink. Tenemos que buscarte un Bias aquí. Bueno, una vez. ¡Uh! No sé. Ok, me gustó, me gustó. Gracias por habernos sugerido. ¿Quién nos sugerió? ¿André? Sí. Ok, gracias Andrea por habernos sugerido Blackpink. Hay más canciones de Blackpink seguramente que podemos ver. Así es que gracias por habernos sugerido. Recuerden que nos pueden seguir sugiriendo, ¿verdad? Definitivamente a qué reaccionar. Recuerden la dinámica que tenemos, que yo le muestro a Gaby canciones de los 80, de los 70, canciones que son contemporáneas para mí. Y ella me muestra todo lo nuevo, sobre todo el... K-pop. Exactamente. Así que, ¿estamos? Sí. ¿Qué más, Gaby? ¿Ya estamos? Sí. Bueno, gracias por habernos acompañado. Estuvo súper, súper, súper chivo, como decimos en El Salvador. Gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden que si se puede suscribir, si puede compartir, nos ayuda. Así es que están nuestras redes sociales también. Nuestro Instagram aquí arriba. Y nos vemos en el próximo episodio de Bola, 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 Bola. Valeando. And the mix. Ok. Adiós. ¡Suscríbete!